Dicho esto, dicho esto, el otro gran tema que hay que analizar es cómo es posible que Maduro haya ido a parar a México y aquí el amigo Gustavo habla de las reuniones de México. Son dos cosas claramente distintas. Las reuniones de México a las que el amigo Gustavo se refiere obviamente tienen que ver con las que tienen, con las relacionadas a la mesa de negociación. Por cierto, hoy se está reinstalando esa mesa de negociación para su tercera ronda. Después en que hubo un momento muy tenso la semana pasada en el que parecía que iba a implosionar esa mesa porque el régimen amenazaba con retirarse y además intentó una jugada bastante estrambótica a mi manera de ver, que fue lo que dio lugar que la semana pasada le dedicara el programa al señor Saab, intentando decir que ya era una decisión oficial y que prácticamente era un hecho que el señor Saab se integraba a la mesa de negociación como representante del rey. Y bueno, eso no podía ser en ningún caso un hecho, simplemente era una pretensión y una pretensión además muy difícil de concretar, de transformarla en realidad. Y tanto es así que más de una semana después de semejante anuncio, bueno, el señor Saab sigue preso en una clase, en una cárcel de Cabo Verde y en México se está dando lugar a una nueva ronda en la mesa de negociación. Y el señor Saab no es uno de los negociadores que representan al rey. Así de sencillo es. Muy bien, dicho esto, diferenciamos entonces eso del tema de la pregunta de lo que pasó, perdón, la pregunta era sobre las reuniones en México. Hoy se volvió a instalar la mesa de negociación después de que la semana pasada parecía que iba a haber tenido muy corta vida y que iba a implosionar por las declaraciones de los voceros del régimen y por esa solicitud extravagante de incorporar al señor Saab, pero no ocurrió y hoy se han reiniciado las negociaciones. Muy bien, lo otro es la presencia de Maduro en México con motivo de la cumbre de la CELAC, cosa que sorprendió a mucha gente porque en la cabeza del público general había la idea de que Maduro tenía una suerte de orden de captura internacional y eso no ha ocurrido todavía. Lo que sí tiene es una requisitoria de la justicia norteamericana que no se ha convertido en una orden de captura internacional, sino que hay una requisitoria de la justicia norteamericana por un juicio que tiene pendiente ya y de hecho hay una recompensa de 15 millones de dólares para quien facilite su captura. ¿Por qué Maduro se atreve a ir a México? A mi manera es por dos razones. Primero, porque está clarísimo en que no hay tal orden de captura y en segundo lugar porque iba a un territorio gobernado por un aliado. De alguna manera el señor López Obrador trata de no ser tan beligerante en la pugna latinoamericana con respecto a Estados Unidos y todo este tema que hay con el tema de izquierda y de derecha, etc. Pero al fin y al cabo se podría decir que es un aliado de Maduro y que de ninguna manera le iba a facilitar que en su territorio y que la policía de su gobierno capturara a Maduro. Sin embargo, sin embargo, Maduro se presentó de sorpresa, no fue algo anunciado y eso no es casualidad. Obviamente lo coordinó con el gobierno de México, pero evitó decirlo públicamente precisamente para que Estados Unidos no dijera lo que dijo estando Maduro en México. Y es que salió un vocero de la justicia norteamericana recordando, hey, un momentico, acuérdense que este señor tiene una recompensa todavía vigente de 15 millones de dólares y quien nos facilite su captura la va a poder obtener. Maduro desde México dijo muy sobrado, bueno, que de ahí seguía para Nueva York, a la cumbre de las Naciones Unidas. Y bueno, hoy es noticia que no fue a ningún Nueva York, que está aquí en Caracas dirigiendo una sesión de su gabinete y lo que hizo fue mandar un video a Nueva York. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre Nueva York y México? Ojo, debo decir, debo decir que aparte de que México utilizó el elemento sorpresa a su favor y en segundo lugar que estaba en territorio de un gobierno amigo que él sabía perfectamente que no lo iba a capturar. Y debo decir que México, sin duda alguna, es un gobierno mucho más cercano a Maduro que a la oposición o a la Asamblea Legítima. Pero México también ha tenido gestos como darle asilo a diputados de la oposición que han pedido estar en las residencias o en la Embajada de México aquí en Venezuela, porque ellos tienen esa política internacional en general. Sin embargo, el gobierno de México, más allá de su política internacional, claramente está ideológicamente mucho más cercano a Maduro y al régimen que a lo que representa la Asamblea Legítima y todos nosotros quienes estamos en el sector opositor. Entonces, ¿qué pasó aquí? Maduro perdió el elemento sorpresa porque llegó a México y ya todo el mundo sabía que estaba fuera de Venezuela y además le dio miedo, sin duda alguna, a ir a Estados Unidos. Que debo decir que a la Asamblea de la ONU como tal, a la Asamblea de la ONU como tal, si iba en carácter de jefe de Estado reconocido por la mayoría de los países miembros de ese foro, a la Asamblea no iba a tener problema en entrar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es que el señor se iba a bajar en un avión en plena Nueva York cuando Nueva York es parte de los Estados Unidos y es Estados Unidos precisamente el país que lo está requiriendo? Bueno, ¿por qué ese tipo de cumbres diplomáticas de organismos internacionales están protegidas por tratados especiales que, entre otras cosas, garantizan la inmunidad de los parlamentarios? De hecho, de los parlamentarios, de los jefes de Estado y de todos los diplomáticos que vayan en ejercicio de sus funciones a participar en esos eventos. De hecho, no fueron pocas las veces que en Nueva York vimos participar a líderes del Medio Oriente, a Fidel Castro, a Daniel Ortega y a una serie de sujetos, de elementos, dictadores, gente incluso acusada de terrorismo internacional o obviamente gente de ultraizquierda que fueron allá a Nueva York en su carácter de jefes de Estado y nadie, nadie podía impedir que fueran y nadie podía tocarlos en la asamblea porque ahí estaban investidos de una inmunidad especial con motivo del evento al cual estaban asistiendo y tomando en cuenta que la sede de las Naciones Unidas es un terreno neutro, es un terreno neutro que está protegido de una especie de inmunidad como la que tienen las embajadas u otras sedes diplomáticas. Sin embargo, al haber los Estados Unidos recordado que la recompensa por el señor Maduro estaba vigente, entonces deben haber asesorado a Maduro, ya tengo que ir al corte y después leo sus comentarios y les deben haber dicho, mira, si vas a la ONU vas a tener que quedarte ahí encerradito, metido dentro de la sede y no vas a poder salir como a ti te gusta, a dejarte ver en la calle y a estar metiéndote en las tiendas, ya está dándote que eres muy popular, saludando a la gente con la mano y tal, con la mano alzada y sonriendo como si te estuvieran aclamando, porque allá hay grupos que hasta recompensas, que además son legales y cualquier grupo de eso que te agarre, sabiendo que va a cobrar 15 millones de dólares, te van a agarrar por muy presidente que tú crees que sea, y entonces evidentemente ahí se deben haber prendido todas las alarmas y deben haber dicho muchos del entorno, epa, 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 en México estábamos en México hermano, no te confundas y estábamos protegidos por los pejoradores y además llegamos a sorpresa, aquí tú pretendes llegar avisado en el país donde te están buscando y además donde hay grupos cazarrecompensas que son legales, porque tu cabeza tiene un precio y tu captura es remunerada, así que ahí hubo una gran diferencia y ahí está el resultado, siempre o casi siempre pasa lo mismo, ¿no? Bastante cacareo, mucho bloqueo, no, si no me levantan las sanciones, no, no vamos a sentar en la mesa de negociación y ahí están sentados, no, que si no nos nombran a Alex Saab, no hay próxima ronda y ahí está Alex Saab, todavía preso en Cabo Verde y ahí está la próxima ronda instalada, no, que ahora voy para Nueva York, de aquí salgo para Nueva York, dijo México, no, y está aquí en Caracas, no se atrevió a ir a Nueva York, no en estas circunstancias, entonces yo entiendo que estamos en un mal momento, que reina un poco el pesimismo, que hay gente que está un poco ya desilusionada, que no cree en nadie, pero caramba, también veamos las cosas desde el otro punto en que se pueden ver, ¿no? Porque están pasando cosas y si nosotros queremos ver que todo es malo, que todo es negativo, que ya nos ganaron, aunque se salen siempre con la suya y no vemos las cosas que están pasando en las próximas horas y no vemos que el pollo Carval está siendo ahora solicitado incluso por Venezuela, porque tiene demasiada información como para permitir que se vaya para Estados Unidos y no vemos que el señor amenaza desde ya con que todo el mundo se va a hundir si él se lo lleva y no vemos que Maduro no se atrevió a ir a Nueva York y no vemos todo lo que está pasando, que está a punto el fiscal ya de empezar el juicio en la Corte Penal Internacional después que terminó la fase previa. O sea, caramba, entonces nosotros mismos nos estamos autogoleando y nos estamos autoinfligiendo desilusión y descrédito. Entonces, ya me pasé. Vamos al corte.